escuche atentamente a davidon19 y evite a eSportinigam pero bueno, ahí está mañana seguramente, bueno, seguramente no, mañana está el equipo de la MLS así que a ver qué meten por allí y bueno, vamos al lío, vamos con los SBCs, con trueques y demás ¡Ah! y lo que veis en el vídeo, el título tenemos icono momentos más 93 de los swap, ¿vale? así que a ver qué me ha salido, porque yo ya sé lo que me ha salido pero bueno, ahora lo veréis vosotros vale, vamos primero con los SBCs tenemos por aquí a Pellegrini, ¿vale? sí, otro medio centro, qué pesados que son, tío de verdad, no hay más posiciones, tío mete muy lateral méteme a Ossimen, de verdad ¿dónde está Ossimen? y es que me voy a enfadar, ¿dónde está Ossimen, tío? de verdad, ha hecho temporadón y no le meten no sé yo todavía tengo fe de que lo van a meter a lo mejor lo mete como en todos sus momentos, pero tiene que estar, tío bueno, a ver, Pellegrini sinceramente esta carta sobra, la verdad es otro medio centro, que sí, pero no lo veo ni como MCO y mucho menos como MCD, porque tiene una defensa normalita hay un montón de cartas mucho mejor que este tío pero muchísimo mejor así que bueno, es baratillo, tiene 4 y 4 bueno, si te lo quieres hacer, pues adelante pero yo que esta carta me la ahorraría, ¿vale? el precio, unas 120, incluso menos porque son dos plantillas plantilla de 83 con un ifo, un tots y 85, ¿vale? pero vamos, que lo he dicho, esta carta, pues pues ahí está, la verdad es que me da igual la verdad y luego tenemos aquí a Joles, carta de arresto del mundo ¿a este tío con qué edad química? ¿con un icono o con tu prima? esta carta, tío es una plantilla, a ver, realmente es una carta de media es media, ¿vale? 82 y un ifo o un tots es una carta de media pero a ver, un media 91, pues con todo lo que hay en el mercado y tal otra carta que sobra o sea, estos dos de seis veces hoy a mí me sobran es que me sobran, chicos, hay que decirlo a mí me sobran bueno, vamos con los truques, ¿vale? que si recordáis teníamos 11 pues hoy tenemos dos más chicos, truque número 11 lo tenemos aquí desafío tots de la serie número 2 y se llama, bueno ¿cómo se llama el pavo? espérate, que me hemos hablado otra vez ahí está se llama Kalfan, ¿vale? Kalfan lo he dicho el tots número 12 el señor Kalfan en desafío tots de la serie 2 ¿vale? es bastante fácilito de hacer, ¿vale? plantilla de química 80 valoración 80 ¿qué me he hecho yo? una Santander y he puesto un italiano luego he puesto también por aquí pues yo que sé uno de la Premier y otro de la liga holandesa ¿vale? porque te piden 4 ligas mínimos eh, tira venga para afuera recogemos el Kalfan el trueque 12 ahí está y ahora vamos a ver dónde está el trueque número 13 ¿vale? recogemos el Kalfan y el trueque número 13 lo tenemos en objetivos ¿por qué? porque ha metido otro tots en objetivos de la liga del resto del mundo ¿vale? que está por aquí en hitos y lo tenemos aquí se llama estrefeza ¿vale? el trueque número 13 está aquí marca concepto campistas en 12 partidos distintos de fútbol de cualquier modo así que esto te lo haces donde tú quieras con un amigo o jugando futchampion o rival lo que quieras es marca concepto campistas con un MI MD MCO MCD MC fácil ¿vale? así que ahí está el trueque número 13 ¿vale? y nada estos son los truques que han salido bueno obviamente si te quieres hacer aquí a este estrefeza pues hazte luego ¿vale? marca 15 goles con jugadores brasileños en cualquier modo marca concepto campistas lo que hemos dicho gana 10 partidos en cualquier modo con 7 brasileños en tu 11 juega 15 partidos en cualquier modo y asiste en 5 goles con centros usando a jugadores con al menos 4 de skills yo aquí siempre recomiendo lo de los centros doble cuadrado es lo más eficaz papa te la pone para atrás y la metes es lo más fácil bueno ahí ya está poquita cosa más ¿vale? no han metido ninguna cosa más ningún jugador el de la MLS mañana veremos quién meten en objetivos pero eso es todo lo que ha salido ¿vale? esto es todo lo que ha salido chicos creo que es el momento de ver el icono ¿eh? ¿qué pensáis? y luego abrimos el sobre ¿vale? vamos con el icono tío venga vamos a verlo chavales abrimos mi icono momentos de los swap más 93 así que a ver que sale voy a apagar el monitor vamos a hacer escondite como siempre deseadme suerte chicos le voy a dar ya madre mía verás tú la castaña que me va a salir lo voy a venir 3 2 1 se abre sobre chicos tapamos capturadora ya no se puede ver ya no se puede ver yo no lo estoy viendo voy a esperar un poquito es que me gustaría guardarme el clip por si sale algo tocho ¿sabes? de decir me puedo el clip tal de cuando sale ahí yo creo que ya se había abierto ya habrá salido y todo eso tal 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 vale le doy a la X varias veces y guardo enciendo y me tapo por si acaso por si vale no hay nada ya está está puesto el menú está en el menú pues ahora vamos a ver que sale chicos seguramente es una castaña tío es que tengo es que a mí los iconos me dan una confianza muy ¿sabes lo que te digo? venga vamos con los países vamos a ir primero por aquí no sé que a lo mejor hay alguno que estoy buscando que no tiene no es más 93 pero bueno no me sé todos los iconos ¿vale? de memoria la media Ucrania creo que creo que Sechenko no estaba pero bueno aún así lo buscamos vale seguimos vamos ahora por la S de Serbia Vidic tampoco que tenga esa media la verdad o sea Vidic no tiene esa media seguimos vamos ahora por Suecia ¿vale? no es Larsson aunque no me acuerdo la media que tiene seguimos 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 vale vamos a ir ahora a la Checa Nedved no Nedved creo que era media más baja creo creo que era 92 91 bueno de bueno vale también nos quitamos a este hombre que tampoco tuviera esa media el Roy King eh Rumanía Hagi ¿qué media tenía Hagi? vale no está Hagi perfecto Yassin podría estar ¿no? me habéis dicho pues no está Yassin Yassin no nos ha salido vale vamos ahora por la M México Hugo Sánchez sí que puede estar no es Hugo Sánchez no es Hugo Sánchez chicos no 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 vale seguimos bajando eh vale vale no 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 el coche no está el coche tiene media más baja creo vale seguimos por aquí vamos a por la H uy este estaría guay eh no no era buscar chicos hubiera estado muy bien hubiera estado muy bien hubiera estado muy bien te firmo no no es best no es best tío vale vamos a ver que tenemos por aquí Nakata creo que no Nakata es media más baja esta vez Nakata no voy a entrar Nakata lo siento pero esta vez no vale 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 no creo ninguno más por aquí ya Dinamarca Peter Smeichel no está Peter no está Peter vale que susto que no que es el Prime que era el Prime tranquilos Lidmanel no me suena vale no no vale seguimos creo que ya por aquí hostias este no eh vale no es Gibbs es que Gibbs hubiera sido una hostia en el pechito que dolor es 100 tiene media más baja vale pues aquí ya también nos quitamos esta Samuel no es Samuel no es Samuel no es Samuel creo que es media más baja pues nos quedamos con la duda chicos ojalá tiene pinta de S2 9 tiene bastante pinta de S2 9 creo que es S2 9 la B creo que ya no Stoikov no es Stoikov no es Stoikov no es Stoikov creo que ya está naa estaba buscando a ver si era ya sabéis el pechito pero no no vale chicos top 9 me vi por Españita que seguramente que a ver venga España digo a ver si va a estar no 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 si es 93 David aquí buscas para atrás vale Argentina sería Riquelme no tampoco es argentino ni español nos quitamos Inglaterra que hay mucha mierda aquí está chicos este es mi cono Rooney a ver que no está mal del todo pero a ver es que a mí esta carta no me interesa tampoco para nada pero bueno Rooney chicos ahí está no me llama para nada es que Rooney de que veo usar esta carta es que no la voy a usar para nada no la voy a usar para nada la verdad bueno pues Rooney ilusión 0 la verdad que castaña bueno pues ahí está el Tito Rooney chicos y ya con esto terminamos con el sobre de los trueque y a ver que sale venga le damos está claro el sobre es una mierda no penséis que me va a salir un Tots en el sobre de mierda normal buenas chicos vamos por aquí este vídeo os ha gustado dejar un like y todas las cosas y nos vemos mañana con otro videito con los Tots de la Liga Americana de la MLS así que nada a ver que tal chicos nos vemos chavales adiós chau